Al sur, dijo el capitán, pero, dijo la tripulación, no hay direcciones aquí en el espacio. Cuando uno viaja hacia el sol, replicó el capitán, y todo se hace amarillo y ardiente y perezoso, entonces uno va en una única dirección. Cerró los ojos y pensó en las tierras lejanas, cálidas y humeantes, y el aliento se le movió suavemente en la boca. Al sur, asintió lentamente con un movimiento de cabeza, al sur. El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Había cargado dos mil limonadas y mil botellas de cerveza para este viaje al vasto Sahara, y ahora que el sol hervía, ante ellos recordaron una serie de citas. Las doradas manzanas del sol, Jitz, no temas más el calor del sol, Shakespeare, por supuesto. La taza de oro, Steinbeck, la olla de oro, Stephens, y el pote de oro al pie del arco iris, un nombre para nuestra trayectoria, arco iris, temperatura mil grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla y allí ciertamente estaba el sol. E ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo frescamente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban inviernos, tormentosos copos de nieve, cualquier chispa del vasto horno que ardía más allá del duro casco de la nave. Cualquier hálito de fuego encontraría el invierno dormitando aquí como las más frías horas de febrero. El audio termómetro murmuró en el silencio ártico. Temperatura dos mil grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio, el cálido julio, y los sofocantes y secos días de agosto. Tres mil grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve. Los refrigerantes corrieron a diez mil kilómetros por hora por las bocas de las serpentinas. Cuatro mil grados centígrados. Mediodía, verano, julio. Cinco mil grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando el sol. Los ojos del capitán eran de oro fundido. Siete mil grados. Como un termómetro mecánico podía parecer excitado, aunque sólo tuviese una voz de acero sin emoción. Y alguien preguntó, ¿qué hora es? Todos tuvieron que reírse. Pues ahora sólo era el sol y el sol y el sol. El sol era todos los horizontes, todas las direcciones. Quemaba los minutos, los segundos, los relojes de arena, los relojes mecánicos. Quemaba el tiempo y la eternidad. Quemaba las pestañas y el suero del mundo oscuro detrás de los párpados. La retina, el oculto cerebro y quemaba el sueño y los dulces recuerdos del sueño y la frescura del anochecer. ¡Cuidado, capitán! Breton, el primer piloto, cayó boca abajo en la cubierta. Su traje protector estalló y silbó. Y su temperatura, su oxígeno y su vida asomaron abriéndose como un capullo de vapor escarchado. ¡Deprisa! Mira, en el interior de la careta plástica de Breton, unos lechosos cristales se habían depositado ya, formando ciegas figuras. Se inclinaron a mirar. ¡Un defecto en el traje, capitán! ¡Está muerto! ¡Helado! Miraron el otro termómetro que mostraba cómo vivía el invierno en aquel barco de nieves. ¡Mil grados bajo cero! El capitán observó la estatua de escarcha. Una ironía de la más fría especie, pensó... El capitán observó la estatua de escarcha y los centelleantes cristales que se formaban sobre el cuerpo. Una ironía. Un hombre que teme el fuego y que muere por la escarcha. Se volvió. No hay tiempo, no hay tiempo, déjenlo ahí. Sintió que se le movía la lengua. Temperatura... Las agujas saltaron... Cuatro mil grados. Mire, ¿quiere mirar? Mire. El hielo de la nave se fundía. El capitán torció la cabeza para mirar el cielo raso. Como si una cámara cinematográfica hubiese proyectado en el interior de su cabeza un único y claro recuerdo. Descubrió que la mente se le habría detenido de un modo ridículo en una escena arrancada de la infancia. En una mañana de primavera se había asomado la ventana de su dormitorio al aire que olía a nieve para ver el centelleo del sol en el último día del invierno. Y una gota de vino blanco, la sangre del fresco pero tibio abril cayó de la clara hoja de cristal. Minuto a minuto el arma de diciembre era menos peligrosa. Y luego el hilo se precipitó con el sonido de una campanilla. ¡La bomba auxiliar se ha roto, señor! ¡La de refrigeración! ¡Perdemos el hielo! Una lluvia cálida cayó sobre ellos. El capitán torció la cabeza a la derecha y a la izquierda. ¡No pueden descubrir la falla! ¡Cristo, no se queden ahí! ¡No tenemos tiempo! Los hombres se apresuraron. El capitán se inclinó en la lluvia tibia, maldiciendo. Sintió que sus manos corrían por la fría máquina. Sintió que palpaban y buscaban. Y mientras trabajaba vio un futuro que les quitaban con un simple soplo. Vio que la piel se desprendía de la colmena del cohete y que los hombres, así descubiertos, corrían, las bocas abiertas, chillando, sin sonidos. El espacio en un negro pozo musgoso donde la vida ahogaba sus rugidos y terrores. Uno podía gritar un gran grito, pero el espacio lo apagaba antes que llegase a la garganta. Los hombres se escabullían como hormigas en una caja de cerillas en llamas. El barco era lava chorreante, borbotones de vapor. ¡Nada! ¡Capitán! La pesadilla se desvaneció. Aquí el capitán trabajaba en la suave lluvia cálida que caía desde las cubiertas superiores. Buscó a tientas la bomba auxiliar. ¡Maldita sea! Tiró de la línea de alimentación. Cuando llegara sería la muerte más rápida en la historia de las agonías. En un momento, un aullido enseguida, un ardiente resplandor, un billón de billones de toneladas de espacio, fuego, suspiraría y nadie lo oía en el espacio. Caerían como cerezas en un horno. Aún sus pensamientos estarían en el aire, calcinado, cuando sus cuerpos ya no fuesen más que carbones y gas fluorescente. ¡Maldición! Golpeó con un destornillador la bomba auxiliar. ¡Jesús! Se estremeció. Cerró los ojos apretando los dientes. Dios pensó. Estamos hechos para muertes más lentas que se miden en minutos y horas. Aún veinte segundos serían algo bastante lento comparado con esta cosa hambrienta e idiota que quiere devorarnos. Capitán, ¿seguimos navegando o nos retenemos aquí? ¡Tengan lista la copa! ¡Ya me encargaré cuando termine con esto ahora! Se volvió y extendió la mano hacia los mecanismos de la gran copa, metió los dedos en el guante robot. Ahora la enorme mano metálica sostenía la vasta copa de oro sin aliento en el alto horno, el cuerpo incorpóreo y la carne descarnada del sol. Un millón de años atrás, pensó el capitán rápidamente, rápidamente, mientras movía la mano y la copa, un millón de años atrás, un hombre desnudo, en una solitaria senda norteña, vio un rayo que hería un árbol. Y su clan huyó, pero él, con las manos desnudas, recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos, y la llevó corriendo triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas, y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó al fin, arrastrándose al fuego, y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación en la caverna, aquella mancha amarilla que cambiaba el clima. Y ellos, también al fin, sonrieron nerviosamente y recibieron el don del fuego. ¡Capitán! La enorme mano tardó cuatro segundos en llevar la copa vacía al fuego. Así que aquí estamos otra vez hoy, en otro camino, pensó el capitán, en busca de una copa de precioso gas y vacío, un puñado de fuego distinto para llevárnoslo luego a través del espacio frío. Un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregaremos a la tierra donde arderá siempre. ¿Por qué? Supo la respuesta antes de preguntárselo. Porque los átomos que trabajamos con nuestras manos en la tierra son lastimosos. La bomba atómica es lastimosa y pequeña, y nuestro conocimiento lastimoso y pequeño. Y sólo el sol sabe realmente lo que queremos saber, y sólo el sol conoce el secreto. Y además es divertido, es un juego, es excitante venir aquí y jugar a cara o cruz, y tirar y correr. No hay motivo realmente, excepto el orgullo y la vanidad del menudo insecto que es el hombre. Una hormiguita, que espera picar al león y escapar al zarpazo. Dios mío, diremos, ¡lo hicimos! No, y aquí está nuestra copa de energía, fuego, vibración, llámenlo como quieran, que animará a nuestras ciudades e impulsará nuestros barcos e iluminará nuestras bibliotecas y tostará a nuestros niños y horneará nuestro pan de todos los días y hará hervir a fuego lento el conocimiento del universo durante mil años hasta que esté bien cocido. Hombres de la ciencia y la religión, ¡venid! ¡Bebed de esta copa! Calentados contra la noche de la ignorancia, las largas nieves de la superstición, los fríos vientos del escepticismo y el gran temor a la oscuridad que se alberga en el corazón de todo hombre. Extendamos la mano con la copa del mendigo. ¡Ah! La copa se hundió en el sol. Recogió un poco de la carne de Dios, la sangre del universo, el pensamiento deslumbrante, la enseguecedora filosofía que había amamantado a una galaxia y que guiaba y llevaba a los planetas por sus campos y emplazaba o acallaba vidas y subsistencias. ¡Ahora, despacio! murmuró el capitán. ¿Qué pasará cuando la traigamos adentro? ¡Ese calor extrahora en este momento, capitán! Dios sabe, la bomba auxiliar está arreglada, señor. ¡Pónganla en marcha! La bomba dio un salto. ¡Cierren la tapa de la copa y tráiganla! ¡Despacio, despacio! La hermosa mano fuera de la nave se estremeció. Una tremenda imagen de la demanda del capitán entró en un silencio aceitado en el cuerpo de la nave. De la copa tapada, gotearon flores amarillas y estrellas blancas. El audio termómetro chilló. El sistema de refrigeración se sacudió. Unos fluidos amoniacales golpearon las paredes como sangre que golpease en la cabeza de un vociferante idiota. El capitán cerró la puerta neumática. ¡Ahora! Esperaron el pulso de la nave. El corazón de la nave corrió. Corrió con la copa de oro adentro. La sangre fría se precipitó alrededor, arriba, abajo, alrededor. El capitán suspiró lentamente. El hielo dejó de gotear desde el cielo raso. Se endureció otra vez. Salgamos de aquí. La nave giró y escapó. ¡Escuchad! El corazón de la nave latía más lentamente. Las agujas bajaron chirriando sobre sus ejes invisibles. La voz del termómetro cantó el cambio de las estaciones. Todos pensaban juntos ahora. ¡Alejémonos más y más del fuego! Y las llamas, el calor y los metales fundidos, el amarillo y el blanco. Vayamos a la frescura, a la oscuridad. Dentro de 24 horas quizá hasta podrían desmantelar algunos refrigeradores, dejar que muriese el invierno. Pronto navegarían en una noche tan fría que sería necesario recurrir al nuevo horno de la nave. Sacar calor del fuego abroquelado que llevaban como un niño que aún no ha nacido. Volvían a sus casas. Volvían a sus casas y el capitán tuvo tiempo entonces, mientras atendía el cuerpo de Breton, que yacía en una playa blanca, con nieve invernal, de recordar un poema que él mismo había escrito muchos años antes. A veces, el sol es un árbol en llamas. Su fruto dorado brilla en el aire tenue. En sus manzanas habitan la gravedad y el hombre. El hálito de su culto crece y se extiende cuando el hombre ve el sol como un árbol en llamas. El capitán se quedó un rato junto al cuerpo, sintiendo muchas cosas distintas. Me siento triste, pensó, y me siento bien, y me siento como un niño que vuelve de la escuela a su casa con un ramo de dientes de león. Bueno, dijo, con los ojos cerrados suspirando, bueno, ¿a dónde iremos ahora? ¿a dónde vamos? Sintió que sus hombres sentados o de pie lo rodeaban, el terror muerto en sus rostros, respirando tranquilamente. Cuando uno ha hecho un largo viaje hasta el sol, y lo ha tocado, y se ha demorado, y ha saltado a su alrededor, y se ha alejado rápidamente, ¿a dónde va uno entonces? Cuando uno se aleja del calor y la luz del mediodía y la pereza, ¿a dónde va? Sus hombres esperaron a que lo dijera, esperaron a que él reuniese en su mente toda la frescura y la blancura y el clima refrescante y bienvenido de la palabra, y vieron cómo movía la palabra en la boca suavemente como un trozo de crema helada. Hay sólo una dirección en el espacio desde aquí, dijo al fin. Los hombres esperaron, esperaron mientras la nave se hundía rápidamente en la fría oscuridad, alejándose de la luz. Y el capitán murmuró, el norte, el norte. Y todos sonrieron, como si un viento se hubiese alzado de pronto en una tarde calurosa.